Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el caos. Primeramente, el acuerdo que ha hecho el gobierno significó acceder a la mayor parte de las demandas del Fondo Monetario. Bueno, ajuste fiscal, aumento de tarifas, restricción del gasto público. Es decir, un poco lo que el Fondo hace siempre, que en este caso, con motivo de la pandemia y de cosas que han pasado, no ha pedido otras cosas como en otras épocas, o sea, reformas laborales, previsionales, y no lo ha hecho porque seguramente no tenía posibilidad de que un acuerdo de esa magnitud se hiciera. Ahora, el problema grave es que el gobierno ha decidido pagarle al Fondo Monetario de aquí a dos años y medio toda la plata con la que se endeudó Macri. Es decir, le debemos al Fondo 44.500 millones de dólares heredados de Macri y el gobierno se los va a pagar en dos años y medio con plata, con dinero que va a dar el Fondo. Y después de los dos años y medio, la deuda de Macri pasó al olvido y ahora es una deuda del gobierno actual que la va a pagar a través de un servicio ampliado o un acuerdo de facilidades extendidas durante 10 años. Es decir, que 12 años y medio más 10, durante 12 años y medio vamos a estar bajo la tutoría económica del Fondo. ¿Por qué digo esto? Porque en las pautas que se conocen, ahora acaba de llegar al Congreso el proyecto de ley, que lo voy a leer más tarde, pero por lo que más o menos el ministro de Economía planteó. El Fondo ya tiene un funcionario instalado en el Banco Central. Ese funcionario va a monitorear todas las cuentas públicas y cada tres meses va a enviar un informe al Fondo para que el Fondo, cada tres meses, revise cómo está funcionando el acuerdo. Es decir, el Fondo va a controlar lo que hace la Argentina hasta que se termine esto. Lo cual, desde el punto de vista de un país soberano, es una tutoría inaceptable. Pero además de ser inaceptable, es de alguna forma legalizar todo lo que se hizo con anterioridad. Y aquí, Elaine, hay un punto relevante, y es que, más allá de que sabemos lo que es el Fondo, cómo actúa y que puede hacer daño a cualquier país sin que nadie lo pueda cuestionar, porque una de las particularidades del Fondo es que tiene más inmunidades que un país. El Fondo no puede ser juzgado en ninguna parte, ni el Fondo, ni sus gobernadores, ni directores, ni funcionarios, ni asesores. Es decir, puede hacer lo que quiera y no podés recurrir a ninguna instancia para cuestionar al Fondo, excepto dirigirte al directorio del Fondo y que el Fondo resuelva ante una protesta que haga un país. Y si el país no está de acuerdo con lo que resolvió el directorio, ir a los gobernadores del Fondo, que van a decir exactamente lo mismo. Es decir, el Fondo ha estructurado que, en caso de una protesta, son juez y parte. Y ya sabemos que cuando algo funciona así, no podemos tener esperanzas de que se reconozca el derecho de un país ante un cuestionamiento al Fondo. Y Alejandro, ¿cómo la gente en Argentina recibió esta decisión del gobierno de empezar ese acuerdo, que es como cuentas, pegar el dinero para quitar la deuda y después pagar esa deuda con otra deuda y por ahí va? ¿Cómo la gente reaccionó? La gente, en general, está muy mal informada y los medios, los grandes medios, los economistas, los funcionarios del gobierno, dicen que si no se acuerda con el Fondo, viene un terremoto, un tsunami y las consecuencias serían devastadoras. Esto es la gente común, que no conoce las complejidades del sistema económico, las normas legales y lo que puede pasar con un país que tiene más de casi un 50% de pobres, con una deuda cuasi fiscal en el Banco Central enorme, con una deuda pública de más de 365 mil millones de dólares. Si le dicen que si no hay acuerdo con el Fondo, va a venir una catástrofe con todo lo que hemos vivido, la pandemia, la pobreza, las restricciones, es decir, cree que la única salvación puede ser el Fondo. Y me acaban de decir que hay varias consultoras que han hecho una especie de muestreo y parece que casi el 90% de la población está de acuerdo que se llegue a esto con el Fondo. Claro, si la gente no sabe esto de que pedagógicamente la tienen colonizada para pensar lo que ellos quieren que piense, naturalmente el Fondo va a seguir con estas políticas. Ahora, hay un hecho que yo lo he escrito y publicado y es materia de un planteo que ha hecho un espacio político de que como el Fondo violó tres artículos de su convenio constitutivo, el artículo 1, porque no le pidió garantías al gobierno de Macri ante semejante préstamo, es el préstamo más grande de la historia del Fondo, en segundo lugar, violó el artículo 5 de su convenio constitutivo que establece que cuando el Fondo advierte que los fondos desembolsados no han sido utilizados para el objetivo del préstamo, debe pedirle explicaciones al gobierno, no las pidió. Y el artículo 6, que establece que cuando el Fondo advierte que se están fugando los capitales y está usando la plata para eso, tiene que advertirle al gobierno y si el gobierno no lo controla, inhabilitarlo para seguir recibiendo los recursos del Fondo, cosa que el Fondo tampoco hizo. Desde el punto de vista del derecho internacional, estos actos de un organismo como el Fondo son constitutivos de un ilícito. Y el gobierno, que podría haber jugado esto a través de un pedido de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, para que la Corte diga efectivamente el Fondo violó o cumplió con su convenio y lo que dijera la Corte, si bien no es una sentencia judicial, no es un fallo, es de acatamiento obligatorio para el Fondo, entonces el Fondo quedaría en evidencia ante el máximo organismo de las Naciones Unidas de que ha violado sus propias normas. Esto hubiera significado, por lo menos, tener otro elemento de negociación, pero el gobierno no quiso hacerlo porque, claro, los temores son que el Fondo se va a enojar, que si no arreglamos no va a haber inversiones, hace años que no hay, que no los otros organismos, el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, no nos va a dar préstamos para obras de infraestructura y si bien ya hay varios préstamos comprometidos, esas organizaciones no podrían negarse por más que no haya acuerdo con el fondo. Y por otro lado, lo fundamental es que la Argentina no tiene la menor posibilidad de pagarle al fondo. Después de dos años y medio, como le vamos a deber 44.500 millones, pero además tenemos que pagarle a los acreedores extranjeros cuya deuda fue renegociada en 2020, esto significa que la Argentina ha tenido que disponer de más de 8 o 9 mil millones de dólares anuales solo para pagarle al fondo y a los acreedores. Y no está la plata. El Banco Central está exhausto, no tiene dinero líquido para afrontar esto y como haya un milagro y vengan 30 o 40 mil millones de algún lado, no hay posibilidad de pagarlo. Y como no hay posibilidad de pagarlo, respecto al fondo, dentro de tres o cuatro años habrá que pedir un waiver, o sea, una dispensa, diciendo no tenemos problemas, debemos pagar, así que hagamos una nueva refinanciación, un nuevo acuerdo y así seguiremos eternamente en esta deuda que es eterna, que empezó en 1976, estamos en 2022 y sigue afectando la estructura económica del país, las finanzas públicas y la calidad de vida de la gente que ante esto se ve enormemente ajustada porque con una inflación del 50% anual una persona que gana una suma determinada de dinero en un año se le reduce a la mitad y si le aumentan un 20 o un 30% igual está con su salario depreciado. ¿Tú crees que si no hubiera efectivamente este acuerdo con el FMI, el gobierno argentino no tendría otra cosa a hacer? O sea, el país está tan empobrecido, está tan quebrado que soberanamente no habría otra salida. Mira, yo creo que primeramente esto de pedir una opinión consultiva si bien es un hecho inédito significaría que por primera vez un país se le atreve al Fondo Monetario a plantear una cuestión estrictamente jurídica porque esa opinión consultiva está autorizada no solo por la Convención de Nueva York de 1947 sino por la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas que en su artículo 96 establece que se puede pedir una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica y la Corte Internacional de Justicia en sus reglamentos establece en el artículo 65 que puede pedirse una opinión consultiva sobre cualquier tema jurídico a los efectos que ellas despidan. Eso por un lado. Por otro lado, si no se le paga al fondo, el fondo no puede ejecutar a la Argentina, no puede embargarla, no puede tomar ninguna represalia porque en sus normas constitutivas, en su estatuto, en sus reglamentos, no está previsto eso. El fondo se limita a esperar, a tratar de seguir negociando y solo podría tomar una actitud contra el gobierno argentino después de dos años donde podría intimarlo a que le pague y si el gobierno no le paga, excluirlo del fondo. Es lo único que podría hacer. Ahora, como no tenemos forma de pagar, como tenemos la posibilidad de ir a pedir una opinión, como la situación en la Argentina es muy grave, yo creo que esa hubiera sido la mejor solución. Pero no, el gobierno acaba hoy de mandar un proyecto al Congreso para hacer un acuerdo, para aumentar las tarifas a los más pobres en un 20%. A los que tienen mucha plata le van a cobrar sin subsidios, pero a la clase media, que es muy mayoritaria, este aumento va a ser de más del 40%. Ahora, ese 40% va a incidir no solo en el aumento al consumo, sino a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, y eso va a generar nuevos aumentos en una espiral inflacionaria que calculan que este año puede llegar al 42% o 43%, en algunos casos hasta el 48%, pero eso es futurología, no se sabe realmente cómo van a incidir esos aumentos. Entonces, el problema es que a través de la historia que la Argentina tiene con el fondo, hemos firmado 22 stand-by y hemos hecho 27 operaciones y siempre nos fue mal. En el año 1993, cuando se hizo el plan Brady, se le exigió a la Argentina que vendiera todas las empresas públicas, que modificara la legislación laboral, que privatizara el sistema jubilatorio. Ahora no lo pueden hacer porque ya no tenemos empresas, porque privatizar el sistema jubilatorio sería impensable, y modificar la legislación laboral. Seguramente lo están pensando para más adelante, no ahora, para tratar de que el acuerdo salga. Es decir que el problema, Elaine, es que un país que produce alimentos para 400 millones de personas, en este momento tiene la mitad de su población, 22 millones, que pasan hambre y tienen graves problemas. Un país es que tiene energía atómica, minerales, petróleo, y sin embargo está en esta situación derivada de que el gobierno militar, la dictadura militar, dejó una deuda y hasta el día de hoy nadie quiso solucionar. O sea, el ejemplo de Ecuador con la auditoría, aunque parece no ha valido de nada para los gobiernos, no hay fuerza política para tomar una decisión de mirar los contratos, de hacer los juicios, no se aprendió la lección. No, no se aprendió porque lamentablemente acá hay muchos intereses y los grandes medios juegan a favor de los intereses y el sistema financiero tiene una preponderancia enorme y hay esa especie de miedo a enfrentar a un sistema que es cómo funciona el sistema capitalista. El sistema capitalista la única manera de funcionar es esta. Esto no es un fracaso del sistema. Claro, quizás en la Argentina nos hemos excedido en un montón de cosas porque tenemos una dirigencia política mediocre, inculta, que lo único que le interesa, salvo excepciones, es utilizar los puestos públicos para servirse de la política y no servir a la política. Y eso determina que tengamos una estructura legal que viene de la dictadura y que todavía nadie ha querido cambiar. Yo a veces cuento estas cosas, parece que fuera un demente porque hay mucha gente que dice no, no puede ser. En este momento todo el sistema financiero está regulado por una ley que lleva la firma del dictador Videla. Todo el sistema de inversiones también está regulado por una ley que lleva la firma del dictador Videla y otro conjunto de leyes originadas en la dictadura que en décadas de democracia no solo no quisieron cambiarla, sino en el año 2014, hace ocho años, ambas cámaras del Congreso la ratificaron. Es decir, tenemos una estructura legal que nos ahoga, que nos condiciona y que los gobiernos de la democracia han seguido aceptando sin cambiarla. ahora, ¿por qué? Porque lamentablemente la dirigencia política vive de los cargos, vive de mirar la coyuntura y en muchos casos el interés personal. Pensar en el país, pensar en el Estado, pensar en el pueblo es simplemente a la hora de votar, a la hora de conseguir los sufragios, pero no para tener plena conciencia de lo que está viviendo el pueblo, de las necesidades que tiene y de cómo a la Argentina se le está llevando cada vez más a un proceso de decadencia que parece que no se detiene. Eso sí, contrabalanceado con grandes discursos que vamos a salir adelante, que vamos a crecer, que vamos a desarrollarnos, pero nadie dice cómo y en el Congreso hay discursos durante horas y horas donde se insultan unos a otros, donde uno se echa la culpa al otro y nadie se hace cargo de sus responsabilidades. Entonces, con ese panorama es absolutamente difícil y Correa en el Ecuador lo que hizo fue porque no tuvo ningún condicionamiento político, subió solo, sin diputados ni senadores que de alguna manera pudieran afectar sus decisiones y fue así que hizo una enorme cantidad de cosas muy positivas aunque misteriosamente por cosas que realmente son difíciles de entender muchos años después empezó a cambiar empezó a endeudar de nuevo al Ecuador empezó a someterlo a la jurisdicción de países extranjeros y dejó una situación bastante complicada. a la jurisdicción a la jurisdicción y dejó a la jurisdicción